A lo largo y ancho del mapa de Bermuda de Free Fire se esconden todo tipo de curiosidades y misterios, los cuales pocos son quienes le han puesto la suficiente atención e incluso habrá quienes de esta comunidad ni siquiera se hayan enterado de lo que hay oculto en este lugar y el día de hoy toca el turno de un lugar que considero bastante especial ya que contiene distintos detalles que son muy sorprendentes, así que pónganse incómodos ya que en esta ocasión les hablaré de los 8 mayores misterios de Mil. Número 8, para poder empezar correctamente esta recopilación te mostraré cómo es que se lograría ver Mil pero en la vida real, primero debes de saber que Mil tiene el significado de molino y con respecto a un lugar que se llame de la misma manera en realidad existen varios lugares de Estados Unidos que portan dicho nombre, en pantalla te podré mostrar un pequeño ejemplo de cómo es que se vería en la vida real. Número 7, en este puesto te hablaré de un escondite secreto que ya hace unos años existía, me refiero a un pequeño hueco el cual jugadores veteranos usaban para poder ocultarse de los enemigos, este escondite se encuentra en la parte baja de Mil, mencionar que en la actualidad ya no es posible entrar a dicho lugar. Número 6, como sabrán en Mil existe un gran puente el cual contiene muchas alcantarillas que tienen detalles de sangre saliendo de dicho sitio, esto se trata de uno de los mayores misterios en el juego, ya que no se conoce realmente por qué es que hay dicha sustancia sangrienta, son múltiples las teorías que se han realizado sobre esto, entre las más conocidas sería que pudo haber sido resultado de un accidente de un camionero el cual conducía por dicho puente, además se tiene la teoría que dentro de las alcantarillas existe algún ser perturbador, todo podría apuntar a que se trata del payaso It, pero como mencioné esto es algo que no ha sido confirmado, comenten que es lo que ustedes creen. Número 5, ahora una pequeña curiosidad, como sabrán en distintas partes se encuentran ocultos estas estructuras con emotes, pues mencionar que en Mil es posible encontrar una de ellas, justo debajo de las escaleras, esto es algo que pocas veces es posible toparse, pero si logras encontrarlo y tienes dicho emote representado, podrás obtener un poco de armamento. Número 4, otra pequeña curiosidad sobre este lugar es de que muchos camperos deciden caer en dicha locación, ya que al tratarse de un lugar tan amplio y con tantas estructuras, es posible encontrar todo tipo de escondites, bastante buenos, comenten ustedes si han campeado en dicho lugar para obtener unos cuantos puntos. Número 3, este es otro de los más grandes misterios que oculta Free Fire, estoy hablando de estos signos extraños, los cuales ocultan algún mensaje, mencionar que no se ha logrado traducir para conocer su significado, también debo de decir que Mil se encuentra completamente repleto de estos signos, digan ustedes que creen que significan. Número 2, toca mencionar que Mil a lo largo del tiempo no ha sufrido muchos cambios, de las pocas diferencias existentes serían en las texturas, ya sea de los coches o de algunos detalles de las estructuras. Número 1, por último daré énfasis en que las alcantarillas no es el único sitio en donde es posible ver rastros de sangre, ya que también en las orillas de este lugar es posible ver aún más manchas sangrientas, tengo la teoría de que se haya realizado algún tipo de ritual en Mil, ya que se estarían combinando signos con sangre. Y bueno amigos, espero que el video les haya gustado, si es así dejen su pulgar arriba y suscríbanse para más contenido similar, recuerden dejar en los comentarios alguna idea que les gustaría ver próximamente, ahora sí sin nada más que agregar me despido. ¡Gracias!